Uno de los monstruos más interesantes y únicos que hemos podido ver en el género de las películas de comedia y horror es la planta carnívora llamada Audrey II, también conocida como Audrey Jr. Otui. Esta planta carnívora es de origen extraterrestre y necesita consumir sangre humana para sobrevivir. Es por eso que esta extraña planta funciona como la antagonista principal de la película de 1960 llamada La pequeña tienda de los horrores, o Little Chop of Horrors por su título en inglés. Asimismo esta planta es el villano principal en el remake de esta película al cual se estrenó en 1986. Antes de analizar a fondo a Audrey II, quiero cubrir su historia completa de sus orígenes que podemos ver en las diferentes adaptaciones de esta historia. En la película de 1960, Audrey Jr. es una planta mutante la cual se originó después de que una planta Venus carnívora se fusionó con una planta pingüícola, siendo así en realidad una extraña planta mutante. En la película de 1986, el origen de esta planta cambia mucho y es en realidad de origen alienígena. Según el director de la película, Audrey II proviene de un planeta lejano más allá de la luna y de varias estrellas, lo que indica que proviene de una galaxia lejana. El director Frank Oz comentó que en el planeta natal de Audrey II viven muchas plantas carnívoras similares a él. Audrey II vino a la Tierra con el propósito de consumir a la humanidad y luego de esto planeaba propagar sus semillas por todo el planeta. En la película remix se nos revela que Audrey II llegó a la Tierra durante un eclipse solar, lo que nos implica que de alguna manera esta raza de plantas alienígenas tienen naves espaciales, las cuales son extremadamente grandes y pueden tapar el sol, además de que les permiten viajar de una forma eficiente a través del espacio. También se ha teorizado que esta clase de criaturas viajan a los diferentes planetas a través de rayos especiales como los alienígenas de la guerra de los mundos. Es así como Audrey II terminó en la sección de plantas exóticas de una tienda de plantas de un hombre chino. Ya que el protagonista cuando estaba viendo la sección de plantas, él se dio cuenta que no había nada nuevo ni exótico en venta. Sin embargo, después del eclipse, esta planta apareció ahí. La historia de Audrey empieza básicamente con Seymour Kralborn, quien es un hombre muy pobre quien trabaja en una florería. Después de un eclipse solar, el hombre se encuentra con una especie de planta carnívora que nunca había visto antes y se la compra al hombre chino por $1.95. Seymour llama a la planta Audrey II en honor a la mujer que ama, la cual se llama Audrey, y la pone en exhibición en la florería donde trabaja. Debido a lo exótica que es esta planta, las ventas de la tienda aumentan y el negocio empieza a volverse algo exitoso. Desafortunadamente, la planta Audrey II se empieza a debilitar mucho, ya que no come nada de la comida de plantas que Seymour le ofrece. Y es así como el hombre eventualmente se da cuenta que lo único que le gusta comer es sangre humana. Seymour alimenta a Audrey II con la sangre de sus dedos, y así en poco tiempo esta planta crece mucho y se hace del tamaño de un ser humano adulto. Audrey II empieza a hablar y canta, y le dice a Seymour que le dé de comer más sangre. Sin embargo, este le dice a la planta que debido a que ya creció mucho, ya no le puede dar más de su sangre. Es así como Audrey II convence a Seymour que asesina al malvado dentista Orin Escribelo, para que se lo dé de comer. Debido a que Seymour siente muchos celos porque el dentista Escribelo es el novio de Audrey, este eventualmente decide hacerle caso a la planta. Cuando Seymour va a asesinar al dentista Escribelo, este lo consigue matar de manera accidental, ya que hace que el dentista inhale mucho gas de la risa. Es así como Seymour le lleva a Audrey II el cuerpo de un ser humano para que se alimente. Esa noche en la tienda de plantas, el señor Mushnik, quien es el dueño de la tienda donde Seymour trabaja, ve algo horrorizado como la planta devora el cuerpo del dentista. Es por eso que el señor Mushnik saca su pistola y se la apunta a Seymour, para así entregárselo a la policía. Sin embargo, el hombre cambia de opinión y decide chantajear a Seymour, para que este se vaya del pueblo y deje la planta odridosa a él, la cual según el señor Mushnik le va a generar una fortuna. Seymour pretende aceptar esto, y atrae al señor Mushnik hacia la planta, para que esta lo devore y así escapee de la policía. Seymour presencia algo asustado como Audrey devora al señor Mushnik, quien le dice que lo ayude y lo salve. Sin embargo, Audrey se lo trae a vivo de un bocado. Debido a todo lo que ha ocurrido, Audrey II ahora es una planta colosal, y es por todo esto que Seymour se ha hecho muy famoso y casi una celebridad en su ciudad. A pesar de esto, Seymour se siente muy culpable por todo lo ocurrido, ya que por tener y mantener a esa planta, dos personas relativamente inocentes han muerto. Esta es la razón por la que el hombre decide ya no darle más humanos a Audrey II. Una escena eliminada de la película nos revela más sobre el personaje de Seymour, y como él debido a que se da cuenta que tener a Audrey II es algo muy peligroso, este decide cortarla con una hacha para así matarla. Desafortunadamente Seymour concluye que si él hace esto, la chica que le gusta llamada Audrey no le va a hacer caso, ya que él no tendrá la fama y la fortuna que la planta le ofrece. Es por eso que después de mucho debatir no le hace nada y deja viva a la planta carnívora. Eventualmente Audrey II dice que tiene una hambre intensa, y le pide a Seymour que le dé una persona para comer otra vez. El hombre le dice que sí le puede dar de comer carne, pero que no de humanos. Esto provoca que Audrey II se enoje mucho y haga un gran berrinche, pero después de un rato la planta le dice a Seymour que está bien y que acepta. Es por esto que el hombre decide ir a la carnicería local para comprar carne molida para su planta. Y mientras todo esto pasa, Audrey II se arrastra por el suelo y llega a la caja registradora, donde él consigue una moneda para el teléfono. Es así como Audrey II le habla a la amada de Seymour Audrey, y pretendiendo ser Seymour le dice que tiene que venir a la tienda rápido. La película tiene dos finales diferentes, y el destino de Audrey II cambia mucho dependiendo del final. En el final original titulado Seymour gana, podemos ver que Seymour llega a tiempo a la tienda y consigue salvar a Audrey de Audrey II. Los dos humanos salen de la tienda y se refugian detrás de un callejón. Aquí un vendedor confronta a Seymour, y le dice que él va a vender a pequeñas plantas como Audrey II alrededor del país, ya que él tiene los contratos para hacerlo, y aunque Seymour no acepte esto, él va a tener que venderle las semillas de Audrey II. Es en este momento que Seymour se da cuenta de las verdaderas intenciones de la planta monstruosa, y por eso él decide ir a confrontar a la planta alienígena a la tienda. Aquí la planta gigante empieza a cantar Mean Green Mother from Outer Space, y es así como revela que es un alienígena. Él junto con sus pequeñas plantas que son sus descendientes, empiezan a atormentar a Seymour y se burlan de él, ya que el hombre no les puede hacer daño mientras él intenta matarlos. Cuando Audrey II termina de cantar, la planta consigue tirar una viga de soporte, lo que causa que la tienda colapse. Debido a que piensa que Seymour está muerto, Audrey II empieza a reír de forma victoriosa. Y afortunadamente Seymour sigue vivo, y él toma un cable de electricidad y lo conecta a la planta. Esto la empieza a electrocutar y hace que explote, lo que exitosamente termina con esta entidad alienígena y la mayoría de sus descendientes. Curiosamente cuando Seymour y Audrey llegan a la casa de Seymour, podemos ver que una planta de los descendientes de Audrey II está en el jardín, y esta sonría a la cámara de una forma macabra. En el final alternativo de la película titulado Audrey II gana, podemos ver que después de que Audrey se atacaba por la planta, Seymour llega tarde, y la pobre mujer queda muy malherida. Él le confiesa a su amada que es el responsable de las muertes del señor Mushnik y del dentista Escribelo. La joven Audrey le dice a Seymour que se la dé de comer a Audrey II, ya que debido a sus heridas ella se va a morir de cualquier manera, y así Seymour gracias a la planta se va a ser más famoso y rico. La mujer muere en las manos de su amado, y debido a esto, Seymour sí se la da de comer a la planta, sin embargo luego de esto le intenta suicidarse. Antes de que este hombre se mate, él es detenido por un vendedor y hombre de negocios, quien le muestra una planta pequeña de los descendientes de Audrey II, la cual le sonría a Seymour de una forma macabra. El vendedor le dice al hombre que las plantas se consideran del dominio público, y por eso las ha empezado a vender en masa en todo el país. Es así como Seymour se da cuenta de las intenciones de Audrey II, que quiere destruir y dominar a todo el mundo. Es por eso que Seymour decide ir a destruir a Audrey II a la tienda. El hombre va a confrontar a la planta monstruosa, sin embargo esta hace que el edificio colapse sobre él, luego devora a Seymour después de que lo agarre a los escombros. Audrey II escupe los lentes rotos de Seymour, y se rida de una forma victoriosa burlándose. Después de esto, tres mujeres salen cantando enfrente de la bandera de los Estados Unidos, y nos cuentan que las plantas descendientes de Audrey II se vendieron en todo el mundo ya que eran muy populares entre la gente. Es así como Audrey II y todas sus semillas se propagaron en todo el mundo, creciendo a un tamaño extremadamente grande, y comiéndose a muchas personas en el proceso. Podemos ver aquí que algunas plantas son casi del mismo tamaño que las tatuas de la libertad y muchos edificios, mientras el ejército está tratando de detenerlas. Por último vemos que una planta pequeña aplasta la cámara mordiéndola, y es aquí donde se termina la historia de Audrey II en el final alternativo de la película. En este final se implica que Audrey II sí logró conquistar a todo el mundo. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes de Audrey II, quiero hablarles sobre algunas de sus características, su apariencia física, su personalidad y sus diferentes habilidades y habilidades. El libreto o guión de la película nos describe a Audrey II como una planta que se ve como el resultado de un cruz antropomórfico entre una planta Venus carnívoro y un aguacate. Tiene una cabeza muy grande y algo grotesca en apariencia, la cual se ve algo similar a la cabeza de un tiburón cuando esta criatura abre su boca. Debido a que es una planta, no tiene ojos y su cabeza está lisa. Alrededor de su boca la criatura parece que tiene una especie de labios, y cuenta con muchas hojas y vainas que están alrededor de su cuerpo y cabeza. A lo largo de la película podemos ver que Audrey crece y se desarrolla a través de 5 etapas. En su primera forma solo se ve como una extraña Venus carnívora muy pequeña, la cual no puede hablar ni tampoco se mueve. En su segunda forma, Audrey II se ve como una planta más grande la cual se puede mover, y es en esta etapa cuando abre su boca por primera vez. En su tercera forma, Audrey II es más grande en tamaño, y ya es del mismo tamaño que un hombre adulto promedio, es en esta etapa cuando la criatura ya empieza a hablar y comunicarse. En su cuarta forma, Audrey II es gigante, es que en tamaño, siendo más grande que Simuri, aunque sigue en una maceta, esta criatura ocupa casi la mitad de una habitación. En su quinta forma, Audrey II se sale de su maceta, y ya es de un tamaño colosal. Aquí podemos ver que usa sus vainas como un arma efectiva para golpear y lanzar a sus víctimas. Audrey II es una criatura muy carismática, graciosa e incluso ella llega a hablar de una manera muy dulce, que puede persuadir a sus víctimas fácilmente, escondiendo de una manera efectiva sus siniestras intenciones. A pesar de esto, Audrey II es una criatura en esencia muy egoísta y narcisista. Esta planta es muy inteligente también, y es así como básicamente esta se aprovecha de Simuri la situación que él vive, siendo una especie de genio malvado muy manipulador, el cual anticipa muchos de los movimientos de sus víctimas. Audrey II es una criatura alienígena muy poderosa, la cual cuenta con algunas habilidades muy interesantes. Aunque inicialmente Audrey II no puede hablar y no es para nada fuerte, esta planta sí es muy inteligente, y se comunica a través de formas no verbales, es así como le indica a Simuri que tiene sed. Mientras va creciendo, este ser no solo se hace más fuerte, sino que también consigue la habilidad de hablar y comunicarse de una manera muy eficiente. Debido a su gran tamaño él es muy fuerte, y puede usar sus vainas y hojas para incapacitar y dominar a sus víctimas antes de comérselas. Es esta increíble fuerza la que le permite defenderse de cualquier ataque, y con esta consigue tumbar el edificio de la florería. Puede llegar a imitar la voz de las personas que escucha, y eso sumado a su inteligencia son de sus habilidades más importantes, ya que le permite engañar a sus víctimas de una manera efectiva. Puede crear una especie de descendiente se reproducirse de manera sexual, ya que cuando él muere saca unas esporas azules de su cuerpo. Sin embargo, eso implica que estas criaturas son una extensión de Audrey II, y no son realmente seres independientes. Esta es una de sus habilidades más aterradoras, ya que tiene el potencial de dominar y destruir a toda la tierra. A pesar de todas esas increíbles habilidades, Audrey II sí tiene algunas debilidades importantes. Primero que nada, debido a que es en esencia una planta, esta puede llegar a morir de hambre si no se alimenta de sangre o no come carne humana. También la electricidad y el fuego la pueden llegar a quemar y matar. Debido a su masivo tamaño, esta criatura no es muy rápida, y no se puede mover mucho. Esto puede ser usado por sus víctimas potenciales para su ventaja, ya sea para destruirla de alguna forma táctica, o para escapar de esta. Un tema que ha sido un debate entre los fans de esta película es el género de Audrey II, ya que aunque su voz es masculina, mucha gente ha pensado que en realidad es una criatura hembra, debido a que este ser llega a tener descendientes, y canta la canción titulada Mean Green Mother, que significa literalmente madre verde y malvada. A pesar de todo, si tomamos en cuenta que la mayoría de las plantas en realidad poseen ambos órganos reproductivos, podemos concluir que es una criatura sexual, y este ser se puede reproducir o dividir a voluntad, creando pequeñas versiones de sí mismo que en realidad solo son extensiones de la criatura misma y no son sus hijos. Para crear a Audrey II se utilizaron puros efectos prácticos, y muchas técnicas elaboradas para controlar marionetas. Es por eso que al final la criatura se ve genial en lo que cabe realista, con esos movimientos complejos y fluidos que hace. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de la planta Audrey II de la tiendita de los horrores. Sinceramente, esta criatura creo que es una de las más curiosas e interesantes que podemos ver en el cine de la horror y comedia. En general me gustó mucho su diseño monstruoso y memorable, sin embargo su personalidad egoísta y manipuladora creo que es su característica más icónica, ya que Audrey II funciona como la manifestación física de la maldad y los deseos de Seymour. Es por la influencia de Audrey II que al final Seymour termina convirtiéndose en un hombre algo grosero y molesto, a quien no le gustan para nada los hombres de negocios, y quien se comporta de una manera agresiva con los demás. Es muy interesante ver como la planta Audrey II convence a Seymour para que asesine a los dos hombres que no le caen bien, ya que esto nos demuestra sus increíbles habilidades manipuladoras. Es por todo esto que creo que Audrey II es uno de los monstruos más geniales, chistosos y memorables que hemos podido ver en el cine y en el género del horror. En lo personal, debido a que la película tiene un tono más cómico, creo que el final original funciona mejor con esta. Sin embargo, sí me gustó mucho el final alternativo más oscuro y más acorde a las películas de horror. Esta película creo que es muy entretenida, pero debido a que es una especie de musical cómico con toques de horror, solo te la recomiendo para pasar el rato, y si quieres ver una película más tranquila y cómica. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a la planta Audrey II? ¿Conocías su historia completa de sus orígenes? ¿Qué final te gustó más a ti? ¿Por qué? Y por último, tomando en cuenta todo lo que expliqué en el video, ¿consideras que Audrey II es un macho o una hembra? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Audrey II de Little Shop of Horrors o La Tiendita de los Horrores. Como siempre, muchas gracias por ver este video, un verdadero aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!